¡Ajá! ¡Tenían que ser los tigres del folclor! ¡Toma, toma! ¡Taralleros! ¡Taquijeros! ¡Cantineros! ¡Y lo adogací! ¡Y aquí está! ¡El nuevo conquistador! ¡El mermolacho! ¡El gladiador del folclor! Como quisiera irme de aquí y nunca más volver por aquí Como quisiera irme de aquí y nunca más volver por aquí ¡Nunca! Dar un sueño y no despertar para no sufrir, para no llorar Dar un sueño y no despertar para no sufrir, para no llorar ¡Nunca más! ¡Ay, amor, amor, amor! Tus mentiras me quitan las ganas de vivir ¿Cómo dice? ¡Ay, mujer, mujer, mujer! Tus engaños me quitan las ganas de vivir ¿Cómo quisiera irme de aquí? ¡Porque no es imitador de nadie! ¡Siempre con su estilo original! Como quisiera irme de aquí y nunca más volver por aquí Como quisiera irme de aquí y nunca más volver por aquí Dar un sueño y no despertar para no sufrir, para no llorar ¡Ay, amor, 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 amor! ¡Ay, amor, amor! Tus mentiras me quitan las ganas de vivir ¡Ay, mujer, 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 mujer! ¡Ay, mujer, mujer, mujer! Tus engaños me quitan las ganas de vivir Tomando una cervecita yo sé que te olvidaré Aunque vengas a buscarme te juro no volveré ¡Vueltecita! Tomando una cervecita yo sé que te olvidaré Aunque vengas a buscarme te juro no volveré ¡Y así bailando! ¡Así gozando! ¡Cantando nos vamos! ¡Por todo el sur del Perú! ¡Sí o no! ¡Jaime Chinchercoma! ¡Y qué dice Lucy Mamani! ¡Cómo bailan! ¡Cómo bailan! ¡Salud, salud! ¡Eliseo Retamoso! ¡Círvete lleno Freddy Retamoso! ¡Círvete lleno Freddy Retamoso! ¡Y hielo con su cajita de cerveza! ¡De Afiloari Familia! ¡Arriba uno! ¡La ciudad de los vientos, Culiacca! ¡Y llegamos a Zaman! ¡Ey! 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 ¡Buenos! Gracias por ver el video.